Lo primero es, digamos, charlar con la persona. Si es clienta nueva, es preguntarle si se tiñó alguna vez, si es alérgica, si hay algún medicamento o algo que le da alergia, o algún componente. Y después, si la mujer no tiene drama, no tiene problema, no tuvo ningún tipo de reacción o eso, sobre todo es preguntarle. Si no estamos seguros, hacemos una prueba. Se me hace un poquito de tintura, se mezcla y se coloca en la parte de dentro del brazo. Bien, para ver si hay alguna reacción. Se espera 20 minutos, si no hay reacción, se procede al teñir. En cuanto a lo que hablamos de la composición del elemento que se utiliza para teñir, ¿qué es lo nocivo de esto? Las tinturas tienen un amoníaco. Dentro de los componentes, el amoníaco, que es por ahí lo que es más agresivo, mezclado con el oxidante, que depende, oxidante tenés desde 10 volúmenes hasta 100. En base a eso, depende, digamos, al grado que querés llegar a aclarar el pelo, oscurecerlo. Bien. Mezclando el oxidante con la tintura, por ahí eso te genera una reacción. Esta reacción se genera en lo que es el cuero cabelludo. Sí. Sí. ¿Hay algunos otros productos que no tienen amoníaco que son menos nocivos o no? Podemos generalizar que todos producen algún tipo de trastorno en algunas personas, no en todas. Y hay productos por ahí que tienen menos. Hay muchos que vienen vegetales, muchos que son más suaves. Hay tinturas que vienen sin amoníaco, que por ahí son sobre todo personas que están haciendo tratamiento, o que por ahí tienen caída de cabello. Convengamos que en el mercado hay muchísimas marcas. Sí. ¿Siempre hay que elegir las más reconocidas? Y generalmente sí. Por ahí no es lo mismo una marca del salón que una que vas a comprar al súper. Cuando hablamos de la importancia de lo que es teñirse en una peluquería, ¿por qué decimos esto? ¿En qué radica esa importancia? Por ahí es el tiempo que uno se deja. Porque por ahí vos en tu casa, te colocás la tintura, viene una amiga, te la coloca un pariente, te sentás a tomar mate, te pones a limpiar. Por acá son más exactos los tiempos. El tiempo por ahí que vos dejás la tintura. Bien. Y si vos ven que hay una reacción, o que a la clienta le pica mucho, le arde, ya enseguida vos le lavas y ves si está irritada o eso, por ahí la mandás más vale a urgencias, al médico, porque la pegué ahí. En el caso de que algo así suceda en una peluquería, vos, ¿cómo reaccionarías, digamos? Y eso, cuando pasa eso, es de inmediato. O a la clienta enseguida le empieza a picar, a arder o a doler. Entonces se lo lavamos inmediatamente. Si vemos que no le calma, es médico urgente. ¿Suele hacerse en las peluquerías de nuestra localidad, en general, esta bendita prueba antes del teñido? No se hace mucho. Pero sí, por ahí sí es nueva la clienta, o es muy jovencita, que es la primera vez que se va a teñir. Por ahí sí es muy jovencita, sí. Bien. Hay también, bueno, otro tipo de teñido, que son las típicas mechas, que son menos agresivas. Son mucho menos agresivas porque no tocan cuero cabelludo. Se le ponen directamente una gorra, se saca el pelo. Es más agresivo, digamos, los productos que uno le pone, porque se le decolora el cabello. Pero no tocamos en ningún momento el cuero cabelludo. Bien. Hablamos también de aquellas personas que, a lo mejor, por una cuestión económica, no pueden asistir a una peluquería, hacen el teñido en su casa. Bueno, en este caso, ¿qué aconsejarías como peluquera? Buscar buenas marcas. O, por ahí charlarlo con su peluquera, decirle, mira, no puedo, no me alcanza. Y en vez de comprar la tintura en el súper, comprárselo a la peluquera. Que por ahí, charlándolo con la peluquera, explicándole el problema, por ahí ya te puede ver. Hay mayor seguridad, digamos. Claro, porque, digamos, estás poniendo siempre lo mismo y tenés un buen producto.